En nombre de Miguel Hernández Martínez, presidente de la comunidad de Tostal y Tostal, le voy a agradecer a nuestros medios de comunicación el espacio e informarles que afortunadamente nosotros fuimos favorecidos con esta obra extraordinaria por el presupuesto de egresos de la federación para el 2015, en el cual ejecutamos pavimentaciones aquí en lo que es la calle Pino Suárez y la calle Cuauhtémoc, aquí es donde nos encontramos. Con una superficie, en la calle Pino Suárez tenemos una superficie de 1788 metros cuadrados de adoquín, en la calle Cuauhtémoc tenemos 2930 metros cuadrados. Estos recursos, como les dije, son del presupuesto de egresos de la federación gracias a las gestiones que realizamos, gracias también a los proyectos que nos hizo en su momento, en aquellos tiempos, el ingeniero Antonio Avila Moreno, que en esos tiempos estaba en la atención ciudadana, hoy encabezando obras públicas. Gracias a esos proyectos, logramos que los diputados, en ese momento representándonos, voltearan a vernos y nos beneficiaran con esos apoyos, esos apoyos importantes, como en la calle Pino Suárez, donde tuvimos un costo de 999.998.08 pesos en la calle Pino Suárez y en la calle Cuauhtémoc, 1.499.975 pesos. Entonces, esos fueron los montos de estas obras. También, cuando nosotros empezamos a hacer estas obras, los vecinos se acercaron a nosotros y nos comentaron que no había red de agua potable, solamente jalaban sus tomas de aguas con poliducto, con manguera. Entonces, optamos por que en esos momentos se complementaran esos servicios para que el trabajo de la Doquín quedara bien. Y se implementaron 215 metros lineales de agua potable en esta zona, donde estamos también con un costo de 49.689.91 pesos. Toda esa obra ya fue con recursos del FIMS del 2014 de la comunidad. Y la verdad, yo estoy muy contento de que podamos ir avanzando. La comunidad es muy grande, pero la idea es que podamos ir avanzando. En cuanto vayamos pasando administraciones tras administraciones, podamos ir avanzando. Sabemos que es muy amplia la comunidad y es complicado atender a todos, pero vamos avanzando.